La presencia te acompaña donde quiera, que tu mano me lleve, que yo voy ya contigo, para contigo, que no te hará, que no te hará, que no te hará, que no te hará, y salir de tu llanto, de alegría, él te ama, él te ama, él te ama, él te ama, Amén, amén, amén. Amén, amén, amén.